La carne es uno de los productos preferidos por los chilenos y los puertos montinos no son la excepción para celebrar fiestas patrias en familia junto a un buen asado o parrillada. En este sentido, Ignacio Subiabre, investigador del Laboratorio de Calidad Agroalimentaria Iña Remegüe, recomendó en estas fiestas patrias preferir carnes nacionales producidas en el sur de Chile por su menor cantidad de grasa intramuscular y sus propiedades más saludables. En Portomón se ha notado un aumento en la compra de este producto, como lo señaló Alex Salazar de Carnes Car, local ubicado en Antonio Varas 580, donde se ha notado un aumento de personas de forma significativa buscando el mejor corte para celebrar este 18. Llamar a los habitantes de Portomón de que lleguen con anticipación. Al menos nosotros tenemos un buen stock, tenemos muy buenos cortes, especialmente tenemos el lomo vetado, lomo liso, filete, lo tenemos en muy buen precio. De todos los cortes, Salazar indicó que el más preferido por la gente es el lomo vetado, directo para la parrilla. El lomo vetado para la parrilla. Aquí, la gente acá en Portomón le encanta el lomo vetado, lo que más consume para la parrilla. Y de ahí hay otros cortes también que son adicionales a eso, pero ese es el corte que más lleva a la gente. Ya se comienzan a sentir los aires de festejos y muchas personas comienzan a preparar las parrillas y los asados, sobre todo porque este 2018 es uno de los que presenta más días libres para poder celebrar como corresponde estas fiestas patrias.